Uno se pregunta, ¿hay lugar, hay consenso para retornarle legitimidad regional a la UNASUR? No sé si se seguirá llamando UNASUR, es un nombre perfecto, Unión de Naciones Suramericanas. Y es un sueño de Bolívar, ¿no? Y de San Martín y de todos los grandes. Siempre nos vieron como una unidad continental más hemisférica, dijéramos. Incluyendo a los países como Suriname y Guyana, que nos hace 12 naciones muy importantes. Cuando se rompió en el 18, se rompió por las mismas razones ideológicas que acusaban esos presidentes entonces de derecha, entre ellos el de Colombia o el de Chile o el de Perú o Paraguay, que no quisieron invocar, dijéramos, la posibilidad de seguir con la UNASUR porque era un instrumento ideológico.